Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Daniela y hoy estoy super, hiper, mega, recontra, re emocionada porque vamos a estar probando la colección de Barbie y Colourpop y un par de cosas más de Colourpop en serio que no se imaginan mi felicidad porque aparte tengo esa caja ahí guardada hace como un mes y no había grabado la reseña porque siento que estaba como muy encima con la de Lizzie McGuire pero bueno, vamos a probar tres cosas yo sé que esta colección tenía más, tenía más labiales, tenía el espejo y esto la verdad a mí no me parecía comprar un espejo tan caro, aparte era chiquito o sea, no, no, pedí tres cosas pedí un dúo de labial y delineador, la paleta de sombras y el iluminador que es lo que vamos a estar probando el día de hoy así que vamos a empezar bueno, vamos a empezar por la paleta de sombras y les voy a mostrar los swatches swatches miren, tengo un top que dice Barbie jeje bueno, así es como se ve la paleta ya por fuera del empaque dice Malibu Barbie esto es como de los ochentas o noventas si no estoy mal y así es como se ve la paleta en detalle ustedes pueden ver que el repujado es ay, es tan linda o sea, no lo puedo creer de hecho, grabé el video y todo y acabo de caer en cuenta que nunca le quité el plastiquito protector este bueno vamos a ir con la primera fila de swatches entonces cali girl vintage doll come on let's go party shine on primero cinco west coast best coast follow the sun malibu memories suma beach y vamos con la última fila make waves boardwalk surfs up 1971 so call o sea, quiero que vean esos swatches en serio que si hay algo por lo que siempre se ha destacado color pop es por la calidad de sus sombras y oh my god pero bueno, vamos a ver esto como se portan los ojos bueno, como pudimos ver la cosa promete la verdad promete promete así que bueno, vamos a empezar y yo los dejo con el demo bueno yo ya tengo base y corrector el corrector ya me lo fijé para que no si cae sombra no nos vayamos a tirar eso ahí utilicé la base y el corrector de la línea pretty fresh de color pop como para que sea todo como de color pop polvo de color pop no tengo porque creo que ya les había contado en videos anteriores pero a mi el polvo de color pop me da reacción alérgica I have no idea why yo una vez lo probé con mar ya tenía uno y me puse así un poquito en la mano y de una se me puso rojo y me comenzó a picar entonces bye bueno vamos a empezar yo creo que por las cejas yo tengo una cera de color pop que he estado probando últimamente entonces pues me la voy a colocar es esta de acá se llama tinted feather effect styling wax esta es café pero yo honestamente no le veo el tint por ninguna parte voy a peinarme las cejas para que vean voy a ponerle un poquito de agua de rosas para activarla yo siento que no todas las cejas son buenas candidatas para este estilo de cejas incluidas las mías pero bueno vamos a dejar que eso se seque y con un poquito de corrector yo voy a pulir acá abajo no voy a utilizar primer solo voy a utilizar el corrector porque por años yo utilicé justamente un corrector de color pop como primer y nunca me dio problemas con absolutamente nada listo voy a dejar que se me sequen bien las cejas para poderme rellenar donde hace falta y vamos a empezar con los ojos listo entonces estoy muy emocionada de presentarles ay enfócame estoy muy emocionada de presentarles la paleta ustedes ya vieron los swatches y todo pero ja bueno trae su plastiquito este acá y me gusta que la paleta y la caja son iguales bueno entonces así es como se ven las sombras yay yo ya tengo más o menos una idea de lo que me quiero hacer so bueno ahogámosle con una brochita muy muy pequeña de difuminar como esta entonces ya tenía voy a tomar best coast que es el rosado fucsia y voy a concentrarlo en esta parte la idea es no pasarme mucho para abajo porque lo vamos a limpiar pero pues la idea es que no se haga tanto desastre que no se note la simetría de mis ojos jejeje listo voy a limpiar la brocha y luego voy a tomar so calm que es el naranja y voy a barrer el borde del fucsia así vuelvo a limpiar y con el amarillo que se llama west coast voy a difuminarlo wow ese amarillo está bello es muy raro que las sombras amarillas pigmenten y creo que nunca he probado un amarillo de color pop y wow ahora con un poquito de corrector yo voy a limpiar esta parte de acá así así que quede el corte como bien no sé qué hacer con mi vida o sea en mi mente mi idea estaba muy clara pero ahora ya no sé creo que con una brochita suelta voy a tomar este que se llama make waves es como un coral un coral suavecito colocarlo así como para que no se mueva lo que hay como en el párpado y en la esquina vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en esta parte y voy a arrancar obviamente por el más fuerte que es el fucsia así luego limpiamos naranja si se perdió mucho tomo un poquito más de fucsia y los mezclo y ahora voy a tomar el amarillo y lo pongo acá en el borde y lo mezclo con el naranja creo que este es mi amarillo desde ahora ha sido la mejor sombra amarilla que he probado en la vida con la brocha con la brocha que ha colocado el como coralito cafezoso esto voy a mezclarlo con el amarillo creo que va a tomar vintage toe que es el como rosado clarito y lo voy a colocar acá muy sutilmente ay que difícil es hacer esto así y en el hueso de la ceja voy a colocar yo creo que cali girl yes bitch ahora tengo un dilema porque según yo quería colocar el azul el surf sub como en la línea de abajo pero ahora lo quiero poner en el lagrimal y yo creo que es lo que voy a hacer y espero que esto no termine en cagadero yes bitch ese color está maravilloso wow 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 creo que abajo voy a utilizar malibu memories que es el azul pero mate será que solo hasta la mitad y ese lo voy a difuminar yo creo que con let's go party que es como un coralito y hacia arriba como para arrastrarlo hacia la esquina me da miedo embarrarla con la decisión que voy a tomar bueno pues la vida es muy yolo voy a tomar best coast que es el rosado naranja y amarillo todo porque la vida es muy yolo listo hemos usado en total una dos tres cuatro cinco seis siete ocho sombras nueve sombras de quince que de hecho no usamos como las más tranquilas porque no era la idea bueno yo voy a esperen y pues como yo estoy pinche loca voy a utilizar el delineador blanco este es de color pop también vamos a ver si nos lo tiramos jeje creo que me lo tiré sorpresivamente este ojo quedó mejor cuando siempre mi ojo es delineado feo es el izquierdo ustedes lo saben bueno creo que me lo tiré un poco pero bueno listo por los ojos yo creo que no esperen cuando crean que no es posible dañarlo más si se puede siempre que les digan amigos no la pueden embarrar más en la vida si si se puede siempre se puede listo ahora si yo voy a terminar de embarrarla no mentiras ah no creo que vamos a terminar primero todo y ahí si me voy a lo que no tengo acá bueno iluminador yes bitch el iluminador de esta colección es una cosa hermosa gigante y me llegó roto bueno este iluminador se llama bitch party esta es la cajita y tiene por dentro un estampado de palmeras y no abre por lo que está dañada la caja es re difícil de abrir así es como se ve es gigante voy a quitarle el plastiquito el plástico del espejo ahora si el asmur acaba de quedar en cuenta que nunca le quité el plástico a la a la paleta y voy a tomarlo así con una brochira esta es la que yo siempre utilizo para la highland y este iluminador es como en crema entonces por eso no me he sellado la base sino únicamente acá como en el underage yes está sutil pero está bonito no está tan blinding como a mi me suelen gustar los iluminadores pero está bonito y pues además van a tener iluminador como para toda la vida porque si esto se llegara a acabar siento que el espejo está como tan full hd que me veo cosas que no me veían lindo vamos a ver si con el dedo transfiere más no se ve como igual la verdad y por último tenemos un labial bueno es un set de labial y delineador se llama golden beach y viene ay no yo estoy boba con los empaques y creo que este es el tono golden beach si este es el tono golden beach este es el más nude había uno como más fuertecito y uno como bien rosado fucsia rojo vean esto o sea esto parece los labiales que yo tenía cuando era chiquita de juguete y vean viene acá marcado y dice barbie viene como repujado me muero esto está demasiado precioso y el delineador es así rosadito normalito yo ya lo utilicé y bueno este dúo es como el color de mis labios mejorado es un nude precioso preciso cuando yo empiezo a cogerle como amor a esta fórmula de labiales así como más brillantositos y esto tenemos que usar tapabocas ok bueno me parece un poco curioso que el labial y el delineador son como muy del mismo color o sea por lo general el delineador tiende a ser un tin más oscuro que el labial yo los veo muy iguales no sé qué tanto me gusta eso pero me encanta cómo se ve todo junto bueno ahora sí me va a terminar el maquillaje voy a ponerme pestañas postizas pestañina delineador bueno aquí abajito rubor contour etc todo lo que no teníamos y ya regreso para que hablemos bueno me siento muy rara listo yo ya me terminé el maquillaje las pestañas son de Miniso en la línea de agua me puse uno de los paints de P.Luis el rubor es este que es el último de Lina y el contorno es Sirius de Spectral y ya las cejas me rellené un poquitico con la pomada de Sammy y ya me siento como I'm a Barbie girl in a Barbie world entonces la verdad amé tanto esta colección o sea maldito seas Colourpop ahorita está así como será que me compró la de las chicas super poderosas porque está divina también cuéntenme si les gustaría ver reseña de esa o sea solo la voy a comprar por si ustedes quieren ver la reseña obvio mentiris pero cuéntenme si ustedes también ya la probaron si también se antojaron yo la verdad amé todo amé todo mucho la paleta es preciosa o sea las paletas de Colourpop tienen una calidad increíble no en serio I'm so happy se me olvidó decirles que como yo no puedo vivir sin glitter entonces me puse glitter en los párpados es uno de Beauty Creations pero bueno en fin vamos a hablar de precios bueno vamos a hablar un poquito de lo que fue el proceso de compra y todo esto yo compré varias cosas de Colourpop en la misma transacción con un descuento que hubo como del 30% así en todo lo de la tienda y pues pude comprar varias cosas yo siempre trato de pedir los 60 dólares para tener pues envío gratis y en este pedido había comprado la cera que les mostré el labial el iluminador el corrector la base el delineador blanco y la paleta todo fueron 64 dólares con 40 siento que se me va a soltar esta pestaña bueno el delineador y el labial valen 11 con 20 el iluminador valió 8 con 40 y la paleta 17 con 50 esa paleta creo que normalmente vale como 22 entonces pues 5 dólares para nosotros 5 dólares son 20 mil pesos o sea como el iluminador me llegó roto o sea para que para el customer service de color pop es maravilloso el iluminador me llegó roto yo envié la reclamación y me dieron el crédito por el iluminador entonces pues voy a ver si pido si no pues ya perdí la plata pero bueno anyways bueno vamos a hablar de algo curioso que pasó con este pedido y es que se demoró mucho mucho bueno esta orden a mi me la confirmaron el 30 de mayo y me enviaron las cosas el 6 de junio o sea se tardaron una semana completa en enviarme las cosas creo yo que es por este como súper descuento que había por esos días pero igual se demoraron mucho o sea usualmente como que uno manda la orden y en un par de horas es como aquí está tu shipping confirmation entonces algo chistoso que pasó y me ha pasado las dos últimas veces que he pedido cosas de Colourpop es que no sé por qué la caja termina en Alemania I have no idea vi que no soy la única a Uma Quintero también le pasó Colourpop me explicas porque as far as I know Colombia y Alemania no están ni cerquita ni siquiera ni poquito o sea no están en el mismo continente eso eso me pareció muy curioso si alguien sabe el por qué de esto me explican gracias bueno eso sería todo en cuanto a precios realmente siento que lo vale 40 mil pesos 11 dólares si son como 40 mil pesos no sé vengan hacemos cuentas a ver 11 dólares si son 42 mil pesos por el labial y el delineador está bien 20 mil cada cosa that's fair enough 17 con 50 valió la paleta son 67 mil pesos which is good it's worth it y 8 con 40 32 mil 500 el iluminador está re bien porque aparte esa vaina va a durar toda ay por qué no me enfoca usted o sea ese iluminador yo siento que me van a poder enterrar con él o sea es que vean el tamaño de esta vaina y el color está lindo o sea siento que es algo que voy a usar mucho la verdad esta colección me encantó yo cuando salió yo estaba así de shurai shurenai que hago con mi vida pero la verdad está increíble todo me encantó super recomendadísimo los labiales tengan un poquito de cuidado porque este por ejemplo sé que en alguien un poquito más trigueño que yo se va a ver ya muy claro que fue el caso de Manu de Manu Giraldo ella lo compró y a ella ya se lo veía muy claro ella dijo como no me gusta tan clarito entonces para que vean los swatches y todo estoy demasiado impactada con que le pegué al tono de la base o sea pero re bien bueno anyway me estoy desviando demasiado del tema las sombras la paleta está maravillosa la 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 historia de color está bella la calidad o sea no no amigos yo estoy matada con esta colección la verdad comprenla si tienen chance aparte que los empaques son como pura nostalgia dos milera o sea no a mi me encantó cuéntenme si la probaron si probaron alguno de los productos y como les fue y nada yo espero que les haya gustado mucho este video si fue así no olviden de darme unos deditos arriba y suscribirse quedaditos si no lo han hecho tampoco olviden pasarse por mi instagram que ya siempre estoy mostrándoles chismes de hecho ustedes vieron cuando llegó esto así que nada no haciendo más nos vemos en el próximo video bye bye